A medida que se envejece, algunas personas pierden sus capacidades para realizar tareas de la vida cotidiana, como comer, vestirse, bañarse, limpiar la casa, cocinar, usar el teléfono, el transporte o administrar el dinero. Pero ¿cómo se llega a esto? Bueno, conocer las causas más comunes nos puede ayudar a prevenir esa pérdida de autonomía. Veamos cuáles son. Reposo prolongado en cama, ya sea en casa o en el hospital. Efectos secundarios de la medicación. Necesidad de dispositivos invasivos como un catéter, una bombona de oxígeno, una silla de ruedas u otras ayudas para caminar. Padecer más de una enfermedad al mismo tiempo. Empeoramiento de una enfermedad crónica o una crisis personal. Además, conviene tener en cuenta ciertos factores de riesgo que nos deberían poner en alerta. Pérdida o aumento de peso. Menor velocidad al caminar. Disminución de la fuerza de agarre. Falta de equilibrio. Problemas de pensamiento o memoria. Depresión. Alto consumo de drogas, incluidas el alcohol o el tabaco. Pocos contactos y actividades sociales o bajo nivel de actividad física.